Música Cumpliendo con mi oficio Piedra con piedra Pluma con pluma Música Pasa el invierno y deja sitios abandonados Habitaciones muertas Música Yo trabajo y trabajo Debo sustituir tantos olvidos Llenar de pan las tinieblas Fundar otra vez la esperanza Música No es para mí sino el polvo La lluvia cruel de la estación No me reservo nada Sino todo el espacio Y allí trabajar, trabajar Manifestar la primavera A todos tengo que dar algo cada semana Y cada día Un regalo de color azul Un pétalo frío del bosque Y ya de mañana estoy vivo Música Mientras los otros se sumergen En la pereza En el amor Yo estoy limpiando mi campana Mi corazón Mis herramientas Mis herramientas Tengo rocío para todos Música 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 Gracias por ver el video.